¡Suscríbete al canal! Yo nunca había jugado, entonces por eso está aquí Hugo, porque me va a enseñar cómo se ponen todas estas cosas Para después jugar con ustedes, porque bueno, sé que se pueden meter aquí a lobbies y no sé qué tantas cosas Así como tipo Xbox Live, pero en Minecraft, entonces vamos a empezar a ver qué tal nos corre, a ver qué tal nos va Creo que está aquí, ¿no? ¿Dónde es? ¿Wild Bar? Es de acá ¿Dónde? ¿En este? Ok, vean, vean, yo todavía no sé qué onda Ya voy a iniciar Bueno gente, espero que les guste No puedes romper nada, ¿verdad? No, ahí no Tienes que construir un piano Con E ve todos los poderes ¿Qué puedo usar Hugo? ¿Esto negro? ¿Negro, lana gris y lana blanca? ¿Cómo la paso para acá abajo? Toca el S y paso ¿Pero así rápido? Con Shift y la tocas Ah, ok, ese necesito blanca, ¿no? Esta No, mira Bueno, mira, se me fue la onda Con este, a ver ¿Qué es eso para agarrar? ¿Un control? Ah, pues yo lo agarraba así Ok Es que no lo agarraba así Tiene cinco minutos Tengo cinco minutos Necesitamos hacer un pianito Entonces para eso Vamos a hacerlo, pues, grande, ¿no? ¿Cómo que se te ocurre a ti Hugo? A ver, un poco como Ajá, como así Alzado y Y las teclas Creo que lo estoy haciendo al revés ¿Así? ¿Con doble Barra? ¿O? ¿Cómo es? Con doble barra Ah, ¿con doble de esta? Ok Y con el Shift te vas bajando Por si quieres Por si vuelas mucho Eso va a ser como un sillón Ah Con Shift Ok Ah, la bestia Yo no acomodo aquí Sabes, al principio si te Te Este Ya, sí, ya después Ya Tres minutos ¿Qué más? ¿Qué más hubo? A ver Ponle más A ver, emparejalo Y como que Nosotros es que Si le muere un piano A mí tampoco Como que la mesita O no sé Aquí le vamos a poner De estas cosas A ver No, no se me ocurre Aquí está Ahí me dije Aquí No, lo negro De un piano Va chiquito, ¿no? Y ¿Así? No, así, ¿no? Ajá ¿Cómo? ¿Sería blanco ahí? No, va blanco abajo Ajá ¿Así? No, es que acá Le puedes poner otro gris Para que se vea más La tecla Más grande Y otro blanco arriba Para que se vean las teclas Blanco aquí Bien, 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 bien A ver Yo no puedo No me puedo mover Entonces blanco aquí siempre va, ¿no? Puedes poner blanco Gris Blanco 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 Y aquí Gris 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 Y aquí vamos a taparle Y pon otro de blanco Y pon otro de blanco Al lado de los grises ¿Cómo? Al lado de estos grises Blanco Blanco Para que parezca más teclado ¿Ahí blanco? Ajá Ahí va Y va gris ¿Aquí? Ajá Eso Ya ¿Así? Ajá, aquí ponle blanco Yo digo que no parece piano, Hugo A ver Ahorita Sí, mira Vete ¿Y esto ya negro? Ajá A ver ¿Esto blanco? Un minuto veintiséis Sí Blanco Vamos a sacar un super pup Ahí súbete Ah, no está tan feo Luego, por ejemplo, le das en la estrella Ponle este Y por ejemplo, vas a agarrar esto Ponlo de acá Y el piso se hace de esa De eso El asientito Siempre tienen un asientito Chistoso ¿Cuánto nos quedó, Hugo? Cuarenta segundos Ah, mira que pro Nada, sigan A ver A ver ¿Cómo va? Treinta segundos Sí, se alcanza Sí, se alcanza Veinte segundos Se alcanza, se alcanza ¿Vinte segundos? Diez Si se puede Se puede Ay, mira No manches Si no ganamos Es porque somos unos super pups Ah, nos faltó un cuadrito Bueno, vamos a ver ¿Cómo votamos, Hugo? Ah, le das aquí en Uno super pup Dos pup Así, depende de cómo te guste ¿Y ya le aprieto? Ajá No, ese es el tuyo No puedes votar Ah, ok Ok, 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 ok Ese que es Parece una silla Uno super pup, ¿no? Sí Super pup Dos ¿Qué? Nah Te puedes mover con esto Para que veas No, eso no parece ¿Qué es eso? A ver eso Nah, no le salió Nah, te pases Adiós ¿Cómo super pup? Ahí dale el click De este derecho ¿Para qué? ¿Ya voté? Ya votes Si no le das click No vota No, ahí no voté Ni el otro entonces ¿Eso qué es? Ahí No Vamos a ponerle pup Por Dios Nah Vámonos, vámonos Ah, este le puso musiquirre Mira, ¿cómo le haces eso? ¿Pero eso qué? Con los efectos ¿Eso qué es eso? Parece un tocadiscos Nah Super, hiper, mega pup A ver esto Nah, te pases No, mi piano estuvo mejor La verdad Estuvo más pro Y yo nunca he jugado Por eso estaba un guante Para explicarme Vieron que yo no me sabía Ni mover ¿Qué rayos? A ver, bájate Esto parece una casa Le quisieron hacer Como que Dice que piano No me salió Parece casa Mira, ¿qué hubo? Aquí está el cuartito ¿Dónde está el baño? Ah, este mira Si parece ¿Cómo le pones ok? En el 3 Ok Ese me gustó más que Todos los demás Pero el mío es el más pro El mío ha sido El más pro Hasta ahorita ¿Qué? ¡Ay, no manches! ¿Es ganó la casa? Quedamos en sexto lugar No te pases De roca Ustedes digan en los comentarios Que el mío estuvo más pro Porque la verdad El mío sí parecía piano No manches Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí En este minijuego Voy a dejar a Hugo Que grabe el suyo Porque pues obviamente Vamos a estar grabando Uno y uno Va a estar aquí en el canal También Pero obviamente Va a estar en diferente día Ahorita voy a estar aquí Con el que voy a estar De este lado Para que estemos grabando Así que cuídense Dejen un like Si les gustó mi piano Super poop Acá bien pro Y denle like Digan ustedes Que votación hubieran dejado Y díganme Como que más jueguitos Puedo jugar aquí en Minecraft De estos arcades Y todo eso Para no meterle mods Y todo esto a la computadora Porque no me gusta Ese tipo de cosas ¿Vale? Cuídense Y nos vemos en el siguiente video Bye Adiós